Decenas de Zacatecanos celebraron el centenario del natalicio del Charro de México, Antonio Aguilar, al asistir al concierto de gala que brindó la Banda Sinfónica del Estado. Con la presentación musical se inauguró el programa de actividades culturales y artísticas para rendirle homenaje por su trayectoria como cantante, productor y actor. Los fans del intérprete originario de Tallagua, Villanueva, se concentraron en la Plaza de Armas para escuchar el programa que durante hora y media ejecutó la agrupación dirigida por Salvador García. La programación cerró con la interpretación primero de la tradicional e infaltable marcha de Zacatecas y culminó con las mañanitas para Antonio Aguilar que nació el 17 de mayo de 1919. El homenaje concluirá hasta el próximo 19 de junio, fecha en que falleció el cantante en el año de 2007. Colaboración especial de Mari Chávez, Notimex.